buenas amigos qué tal bienvenidos una vez más a mi canal bueno hoy vengo con todos vosotros a hacer una nueva receta en este caso hoy vamos a hacer una fideuá de maresco y bueno como siempre pues vamos a ir viendo los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración del plato bueno ahí como podéis ver están los ingredientes aquí como vemos está tenemos ahí fideuá tenemos aquí un preparado de marisco con sus cositas sus gambitas sus calamares sus almejitas la verdurita mejillona sus cositas aceite de oliva tres dientes de ajo agua para preparar un caldo una pastillita de avegrén vamos a hacer un caldo de pescado colorante y sal y bueno hasta ahí son los ingredientes ahora vamos a ir viendo cómo vamos a ir haciendo el plato bien hasta ahí bueno lo primero que vamos a hacer vamos a pelar estés ajitos vamos a pelar estés ajíos un y este que es pequeñito vamos a dar el calor aquí vamos a encender tenemos ya el aceite de oliva puesto y ahora vamos a filetear muy finamente el ajito que vamos a dorar un poquito ahí en el fondo de la padellera vamos a filetearlo ahí un poquito así, pequeñito tampoco conviene hacerlo muy grande bien tenemos ahí el ajo vamos a ir echando el ajo que se dorra un poco eso es ahí en el fondo vamos a coger aquí un vasito vamos a abrir esto y vamos a echar hasta arriba de fileteo ahí va perfecto ya está aquí el ajo bien eso es por un lado y ahora esto por el otro el ajo aquí sin centrar aquí ya veréis que fideuá ya veréis que fideuá más buena vamos a sacar de ahí vamos a sacar de unos pedazos fideuá bueno tenemos ahí el ajo dorándose ahora lo que vamos a hacer voy a incorporar incorporar todo el preparado de marisco vamos a incorporar vamos a incorporar el preparado de marisco y lo vamos a dorar también unos minutitos con el ajo ahí perfecto ahí lo tenemos vamos a dar la lista cuatro o cinco minutitos un preparado normal y corriente y nada vamos a ir haciendo ahí un poquito a poco ahí ahí te vaya cogiendo y te vaya cogiendo perfecto ah ok ah ah too ah a ah Como ya vemos que Esto está ya más o menos Ahora, a continuación voy a echar todo el fideuado Y vamos a rehogarlo de nuevo Ahí Con El marisco El mariscito Ahí Vamos a encerrar el nieve Y voy a echar un poquito más Vamos a rehogar Como vemos Pues vamos a rehogar también el fideuado Ya está ahí la fideuado rehogándose Ahí Perfecto Bueno, y ahora A continuación Voy a Repartir el caldito Repartir el caldito Y vamos a añadir el agua Y vamos a añadir el agua Vamos a añadir el agua Vamos a añadir el agua Ahí Uh Qué buena pinta tiene esto Ahí está Le damos un Meneíto Le damos un meneíto Ahí Vamos a ponerlo a fuego máximo Al principio Ahí está Y vamos a añadirle Un pelín de sal Un poco hace falta mucho Porque con el Colorante este del preparado Pues ya Con la pastilla de tren Que lleva también el agua Pues está ya Perfectamente Bien de sal No hace falta No hace falta Salar más Vale Bien Hasta ahí Ahora Vamos a dejar que Que hierva Está ahora mismo A tope Y cuando comience a armer Bajaremos el fuego Y iremos haciendo La fideuada Un poquito a poco Bien de sal 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 Perfecto, que buena pinta va a tener esto, ya os lo digo. Vamos a ver ahí la pintaca que tiene, mirad, ahí está, y ahora vamos a esperar a que empiece a cocer. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.